Siempre que llego tarde a mi casa Agarra el bolillo y me tira con él Agarra el sobe y me tira también Y de pronto se va a la cocina Y agarra el cuchillo y empiezo a correr Y como dijo mi compadre Tú estás bien, tú estás bien ¡Toy ya! Ahora sí ya comprendí el apodo Que el barrio le puso a mi linda mujer Todo el día se la pasa encerrada Grisa, grita, la condenada Por él no se corre en gritona Le dicen la guacamaya Agarra el bolillo y me tira con él Agarra el sobe y me tira también Y de pronto se va a la cocina Y agarra el cuchillo y empieza a correr Ahora sí ya comprendí el apodo Que el barrio le puso a mi linda mujer Todo el día se la pasa encerrada Grita, grita, la condenada Por él no se corre en gritona Le dicen la guacamaya Agarra el bolillo y me tira con él Agarra el sobe y me tira también Y de pronto se va a la cocina Y agarra el cuchillo y empiezo a correr Música Música Gracias. 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 Gracias.